Más de 7.000 ciudadanos exigen al Gobierno del Estado cumplimiento de proyectos de obras y servicios públicos básicos rezagados desde el año 2011 y 2012. Aseguran existe una política de oídos sordos, pues hasta el momento no han recibido respuesta favorable. Entre sus peticiones se encuentra la creación del Hospital de Huitziland de Cerdán. Y tampoco están diciendo cómo las van a resolver. Por eso nos vimos obligados a volver a salir a las calles para exigir que se resuelvan estas demandas. ¿Qué constituye los pliegos petitorios? Bueno, obras básicas como energía eléctrica, agua potable, pavimentación de calles, mantenimiento de escuelas, pago de maestros, especialmente la construcción del hospital en Huitziland de Cerdán y la construcción de una unidad deportiva también en ese municipio enclavado en la sierra norte de Zacapuáxtla. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.